Hola a todos, bienvenidos a Música Malala. Hoy vamos a jugar con una canción que habla de un animalito que tiene orejas muy largas y que come siempre zanahorias, zanahorias, zanahorias. ¿Ya adivinaron quién es? ¡Ja! Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos de frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos de frente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Come zanahorias, ñam, ñam, ñam. Enfrente al espejo, dan una vuelta y se van. Come zanahorias, ñam, ñam, ñam. Enfrente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Tiran muchos besos. Muah, muah, muah. Enfrente al espejo, dan una vuelta y se van. Tiran muchos besos. Muah, muah, muah. Enfrente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Saludan los conejos, chau, chau, chau De frente al espejo dan una vuelta y se van Saludan los conejos, chau, chau, chau De frente al espejo dan una vuelta y se van Dan una vuelta y se van Dan una vuelta y se van Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal y hacé clic en la campanita para no perderte ni un video de Música Malala. Chao, a la próxima.